Y una de cada cuatro personas con el virus del SIDA en América Latina y el Caribe no lo saben, informó en Washington la Organización Panamericana de la Salud, que instó a hacerse la prueba para detener la epidemia. Hazte la prueba es el eslogan de la campaña del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA de este año, que desde hace 30 años se celebra cada 1 de diciembre. Según la OPS, más de 2,1 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, de las cuales solo 1,6 millones saben que son portadoras de este virus.